Puro Sácate en Casa Los años que tengo Te estuve esperando Quien dice lo bueno tarda un poco más Me estaba cansando Y como te pago Todo lo que haces Volví a ser el mismo y eché a la basura Todos mis disfraces Voy a quererte tanto Tanto que te darás cuenta Que en la vida ya nada te va a hacer falta Me puedes cobrar si quieres Que mi alma te paga Debo querer bonito Bonito que vas a sentir Que te están queriendo por primera vez Tu carita enamorada Que bonita se te ve Estás escuchando Puro Sácate en Casa Voy a quererte tanto Tanto que te darás cuenta Que en la vida ya nada te va a hacer falta Me puedes cobrar Me puedes cobrar si quieres Que mi alma te paga Debo querer bonito Bonito que vas a sentir Que te están queriendo por primera vez Tu carita enamorada Que bonita se te ve 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 Que bonita se te ve